¡Hola amigos de Cuidando Recuerdos! Espero estén muy bien. Como ya vieron en la descripción de este video, hoy nos vamos a ir al año 2018 donde Seriales Grandía y Boquita Señorial nos trajeron esta colección de Hot Wheels tan bonita. Esta colección consta de 25 Girators y ahorita los vamos a ir viendo uno por uno en su orden numérico. Pero antes quiero mostrarles los empaques, ustedes saben que yo les colecciono también los empaques y pues acá están estos diseños que están realmente geniales porque Seriales Grandía siempre nos da este tipo de diseños bien excelentes, bien bonitos. Veanlos, por acá están estos cerealitos que en todo caso serían los Chocochigui. Y las envolturas están excelentes para completar mi colección de Girators 3D o lenticulares. Y por acá tenemos esta envoltura de quesifritos y por acá dice, encuentra dentro de este empaque un Girator, reingresa el código y bla bla bla. Entonces, ¿cuál código? El que traía por acá. Ustedes ya se recordarán de este código que había que ingresarlo y pues habían premios. Por acá tenemos estos Girators y por el lado de atrás todos, todos son idénticos, lo que cambia es el número nada más. Y pues por la parte de adelante son esto, ahí está el diseño lenticular o 3D. Y ahorita los vamos a ir viendo uno por uno. Y ahorita los vamos a ir viendo uno por uno. Y ahorita los vamos a ir viendo uno por uno. Y ahorita los vamos a ir viendo uno por uno. Estos fueron los Girators 3D que salieron en Cereles Grandía y Boquita Señorial en el 2018. Espero les haya gustado este video, espero haya sido inspirador y motivador para emprender este arte impresionante del coleccionismo. No olviden dejar su comentario, no olviden dejar su comentario, no olviden dejar su comentario ni suscribirse. ¿Coleccionaron estos Girators o los dejaron pasar? ¿Los vieron o qué tal les fue con esta colección de 25 Girators? Como siempre amigos, espero les haya gustado y como siempre nos vemos en la próxima. Chao.